¡Hola, bienvenidos! Soy Paulina Larcón, facilitadora del Museo Interactivo Mirador. Hoy vamos a experimentar con el cine. ¡Acompáñame! ¿Te has preguntado cómo se originó el cine? Bueno, la respuesta está acá, en este taumatropo. Si quieres crear el tuyo, acompáñame en este experimento. Bueno, te cuento. Acá en el Museo Interactivo Mirador tenemos una sala de arte y ciencia donde contamos con nuestros propios módulos del fenómeno persistencia de la imagen en nuestro cerebro. Tenemos los fantascopios y también tenemos taumatropos. Los materiales para esta actividad son Una hoja, puede ser cualquier hoja que encuentres en tu casa. Cartón, también puede ser cualquier cartón que esté en tu casa. Un vaso o una taza para hacer moldes. Lápices para colorear, elásticos. Y pegamento y tijeras. Ahora estamos listos para comenzar el experimento. Lo primero que debemos hacer es un molde. Tomamos el vaso y hacemos una circunferencia. Después de esto dibujamos dos circunferencias en la hoja blanca. Y ahora, a cortar. Una vez cortado el cartón, cortamos el papel. Ahora tenemos listos nuestros círculos. Hay que pegarlos. Una vez pegados, tenemos que hacer los orificios con la tijera. Muy difícil, ¿no? Gracias. Ahora sí, con la perforadora vamos a hacer los orificios. Y al otro extremo, hacemos el otro. Está listo. Pasamos los elásticos. Y está listo nuestro taumatroco. ¡Ah, pero falta algo muy importante! Hay que dibujar. Ya tenemos listo el taumatroco. Lo vamos a hacer girar. Una vez que dibujaste este diseño, puedes dibujar otros más. ¿Qué observaste cuando los discos giraron? Sí, las imágenes se superponían. ¿Sabes por qué ocurre esto? Aunque no lo creas, cuando miras una imagen fija, está apertura en tu cerebro 0,1 segundos hasta desaparecer. Este fenómeno se conoce como persistencia de la imagen en el cerebro. Me imagino que ya sabes cómo se originó el cine. En el cine se ocupan secuencias fotográficas llamadas fotogramas. Esta es una imagen a 24 fotogramas por segundo. Esto es a 30 fotogramas por segundo. Esto es a 60 fotogramas por segundo. Y esto, a 120 fotogramas por segundo. Ahora que ya sabes cómo se originó el cine, te invito a crear tu propia película a través de este sencillo experimento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!